Llegaste tú, llegaste tú 966 Y como se llama Llegaste tú, llegaste tú Y con tu amor tú penetraste a mi corazón Vamos a complacer mis amigos Y lo hacemos con la gente de Clascalita El grupo Los Grafiteros Se llama y se titula Llegaste tú, llegaste tú Y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú Y con tu amor tú penetraste a mi corazón Tema romántico Y eso es lo bueno L.P. ¡Ánimo señores! Y de regreso Miquel, el infamoso Y aferrados 966 Y que cosa Puro cadete La nueva sangre Y como se llama Dile Llegaste tú, llegaste tú Y que Siempre 966 Toda la familia bello Llegaste tú, llegaste tú Escucha Y con tu amor tú Para producciones Llegaste en mi corazón Opel El infamoso El infamoso Échale cachito perrón John Wick New Jersey Miebraditos y aferrados 966 Toda la familia La famosa organización Y región sonidera Siempre y para siempre Échale cachito perrón No se derrumbaba No tenía sentir ¿Cómo se llama? Y vivir Noches oscuras Tema dedicado para Todo eso que ha sonado por ti La bandita de Tlaxcala La belleza que había En mi mundo Desapareció Salió el sol Salió el cielo Se alivió mi corazón Llegaste tú Llegaste tú Y tu presencia Y cómo se llama? La dirección Sabor Llegaste tú Llegaste tú Y con tu amor Tu pelicester Adictos y aferrados 966 El infamoso Paquito El new Para Asli Hernández Adictos y aferrados 966 Y qué cosa Siempre y para siempre Con ti Adictos y aferrados 966 Échale cachito perrón Producción es OB La que te presenta Sabor A ver si te hacía armonía No es como que existe por ti Y salió En mi vida toda esa alegría Y todo esto que lo devora Se llama Danielito Vargas Siempre adictos y aferrados Valle paraíso La gente de Hidalgo Y qué Llegaste tú Llegaste tú Cómo se llama? La fe se le dio a mi vida La pequeña Normi Adictos y aferrados Llegaste tú Para Y con tu amor Que te libraste La pequeña Esme Siempre 966 Escucha Sabor Y esto se da Para los famosos El barrio Allá En México Te pases Suscríbete Nuestra región sonida Y TV Y TV Y TV Y TV Y TV Y TV